Bueno, la naturopatía es una profesión que integra muchas cosas, pero lo que más trabaja es con la naturaleza, digamos con las plantas medicinales, se hacen tratamientos fitoterapéuticos a través de las plantas, pero también trabajamos con dietas alimentarias, entonces tratamos las enfermedades, las mal llamadas enfermedades, porque nosotros las llamamos, se llama estado de medicina, en nuestra profesión se llama estado de medicina, cuando una persona está enferma se llama estado de medicina, entonces en ese estado de medicina tratamos al paciente, lo vemos, le preguntamos muchas cosas, entonces hacemos todo un cambio de alimentación primero, a través de tu temperamento, porque cada persona tiene un temperamento diferente, entonces para ver tu temperamento, hacemos un test, con muchas preguntas, son 30 preguntas que son muy íntimas, entonces a través de eso yo puedo ver si tú eres un temperamento sanguíneo, si tú eres un temperamento colérico, si eres un temperamento flemático o melancólico, y a través de ese temperamento yo te hago, y según la enfermedad digamos que está teniendo la persona, yo hago una dieta alimenticia, pero especialmente para tu temperamento, y además veo si necesita por ejemplo algún, digamos, remedio fitoterapéutico o homeopático, entonces esa dieta alimenticia va acompañado con un remedio homeopático o fitoterapéutico, y además va acompañado con una terapia emocional, porque yo he estudiado aparte muchas otras terapias como ancestrología, tetahilin, soy maestra de reiki, también estudié pedagogía antroposófica, y así muchos chamanismos, estudié 5 años, en un chamanismo mexicano tolteca, estudié 5 años con un mexicano, un guía, y entonces aplico todos mis conocimientos y toda mi sabiduría y toda mi experiencia, ya tengo 28 años de trabajo con personas, digamos, atendiendo pacientes, y gracias a la medicina he visto, he visto mucha, mucha, digamos, cómo la gente se cura, y eso es lo que la verdad te va enriqueciendo tu profesión, en ver que tú le das las herramientas a la gente, porque yo me considero una dadora de herramientas, más que una sanadora, me considero una dadora de herramientas, porque uno da la herramienta, y la gente, digamos, toma esas herramientas, las sabe utilizar, y entonces tiene una cura, y así se han curado personas de cáncer, que te dicen, los médicos le dicen que tienen 3 meses de vida, 6 meses de vida, y llegan a ti así, fatales, que se van a morir en 6 meses, pero con las curas que uno les hace, y ese tratamiento exhaustivo, digamos, de seguir a esa persona, como te digo, es un seguimiento emocional, alimenticio.